¿Qué es la posibilidad de empleo en las instituciones de la Unión Europea? ¿Qué es la posibilidad de empleo en las instituciones de la Unión Europea? Yo quiero agradecer también a las instituciones y entidades que colaboran en este evento, por supuesto al Ministerio, a Europa Direct, a la red EURES, a la biblioteca de nuestra universidad, al centro de documentación que ha facilitado siempre toda la información y el acceso a nuestros estudiantes y profesores a todo este ámbito. Desde el vicerectorado que me corresponde llevar, yo soy Nicolás Díaz de Lescano, vicerector de Estudiantes y Empleabilidad, sobre todo en esta última parte de empleabilidad, pero enlazada también con la parte de estudiantes, para nosotros es esencial este tipo de eventos. Formamos, como digo siempre, estudiantes para que accedan al mercado, pero no a un mercado insular, no a un mercado de nuestra comunidad, no a un mercado nacional, sino para que tengan condiciones de acceder a un puesto de trabajo en cualquier lugar del mundo. Es algo que alguna vez se ha criticado, pero espero que se me entienda desde las universidades, que nuestros estudiantes estén formados para trabajar desde Noruega hasta Tierra del Fuego o desde Canadá hasta Japón o Corea, para la universidad es un éxito. Otro problema es que nuestro tejido económico no pueda absorber, no tengamos medios económicos, infraestructura empresarial para absorber a nuestros estudiantes. Yo creo que es un problema, por tanto, del marco económico, pero no de la formación, en cuanto que tenemos estudiantes de máxima relevancia trabajando en todos estos sitios y viniendo desde los servicios públicos y empresas privadas a buscar estudiantes de nuestras carreras, técnicas, de medicina, de ciencias de la salud en general, si de distintos ámbitos tienen el conocimiento para que acudan a trabajar en sitios, porque conocen la relevancia y la buena formación y el conocimiento medio de idioma, sobre todo se da la singularidad en Canarias del alemán, que tenemos un conocimiento medio por encima de lo que suele dar en el resto del territorio nacional. Por lo tanto, estas jornadas se marcan dentro de eso la política de empleabilidad que lleva la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, donde creamos una dirección específica, que lleva la directora Lourdes, que después les hablará, tenemos un observatorio de empleo dirigido también fundamentalmente al análisis de todas estas cuestiones, porque ya las universidades no solo tenemos que mantenernos al margen de qué sucede con la empleabilidad de nuestros estudiantes, sino que se nos va a calificar y a cualificar en el ámbito de Bolonia en función de la inserción de nuestros estudiantes. Por lo tanto, es un elemento esencial para las universidades. Hemos creado también un servicio de orientación laboral con una característica muy importante que creo que somos, y por lo menos desde luego inicialmente fuimos la primera universidad de España que tenía un servicio de orientación laboral con una persona dirigida específicamente a los discapacitados, dada la relevancia que para nosotros tiene ese colectivo y que así ha sido reconocido en muchísimos ámbitos, siendo premiados como la mejor institución de Canarias en cuanto al tratamiento de los discapacitados en este ámbito y en carácter general. Yo no quiero extender mucho más, quiero agradecer a los ponentes que hoy nos acompañan para acercarnos a lo que es el mundo de la Unión Europea en el ámbito de la empleabilidad, a Daniel Bellón de la red EURES, y especialmente a Enrique González, que es embajador en Misión Especial para Relaciones con Instituciones de la Unión Europea, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, y a César Parniol de la Unidad de Apoyo de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. Y por supuesto a las personas que me acompañan, a Lucas y a Lourdes como gestores de estas jornadas y coordinadores para que esto haya podido ser posible, y por supuesto a ustedes, porque sin su presencia estas jornadas no tendrían razón de ser. Por lo tanto, vamos a comenzar las mimas y para ello, en primer lugar, le voy a ceder la palabra a Lucas Pérez. Lucas, muchas gracias. La Unión Europea hoy en día debe ser futuro. Empleo, oportunidad, capacidad y lugar para desarrollarnos. La Unión Europea no debe ser un destierro, ni la última oportunidad de empleo, ni el lugar al que voy cuando no tengo otro lugar en el que ser contratado. La Unión Europea tampoco es la panacera. Por eso, desde el Movimiento Europeo, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, y agradeciendo también la invitación y la llamada que nos hicieron desde la representación permanente de España en Bruselas, César Plá, Enrique González, asumimos con mucha ilusión el proyecto de informar a los estudiantes de la Universidad de Las Palmas y a la población en general de las oportunidades de empleo que ofrecen principalmente las instituciones de la Unión Europea, que es lo que va a centrar el acto de hoy. A las 10 y a las 11 nos hablarán de ello. Pero también, aprovechando que nos unimos personas que tenemos una inquietud europea y europeísta, también explicarles las oportunidades de empleo que fuera de las instituciones nos da la Unión Europea. Y las oportunidades que tienen ustedes desde aquí, desde Canarias, para conocer esas oportunidades no solamente de empleo, sino esa información de la Unión Europea. Y por ello, planteamos con los agentes que trabajan en Canarias desde las instituciones públicas oficiales para esa información, desde Europa Direct, desde el Centro de Documentación Europea, desde EURES, trabajamos en iniciar el proyecto de estas jornadas para poder informar. En esas jornadas han colaborado muy activamente todas las instituciones que tienen relación con Canarias y con la Unión Europea. A EDE, de que tenemos aquí su representante en Canarias, a EG, como estudiantes con ese espíritu europeísta. Les pedimos que en estas jornadas abran la mente y tengan la Unión Europea como una de las muchas ofertas más que tienen en su mesa y en su carta de oportunidades en el momento en el que acaban los estudios. Pueden ser aquí, pueden ser, como dice Nicolás, fuera de la Unión Europea, puede ser en la Unión Europea, tanto en las instituciones como en el resto de Europa. Porque creo que nuestras miras tienen que ir más allá de nuestro único mercado laboral interno. Probablemente, si tengamos esas miras abiertas afuera, será el momento en el que tendremos muchas más oportunidades de ser contratados dentro. Porque ya habremos trabajado en unas competencias y en unas capacidades de trabajo en común, de conocimiento de cultura, de conocimiento de idiomas, de capacidad de resolución de problemas, de aplicar prácticamente las competencias en las que ya estoy formado, sea titulado de lo que sea. Sea titulado de una ingeniería, sea titulado de idiomas, sea titulado de empresariales, de ADE, sea titulado de derechos. Y si abrimos esa mente, podremos tener más oportunidades de futuro. Por lo tanto, les invitamos desde el movimiento europeo, que no somos más que una asociación civil, en la que forman parte personas que defienden los valores europeístas, de solidaridad, de mayor actividad en común, de mayor federalismo, de mayor avance en el desarrollo de la Unión Europea, de mayor potenciación de la libertad de movimientos, y eso que hoy en día Schengen no parece que está siendo redefinido, revaluado. Nosotros apostamos porque estas situaciones de crisis actuales económicas, sociales, de migraciones, no se resuelven con menos unión, sino se resuelven con más. Pues el movimiento europeo les anima, en esa línea de pensamiento, a participar de la jornada, a aprovecharla, y también a sumarse a las actividades que realiza en Canarias, pues a EG, a ED, el Centro de Documentación, Europa Airet, y que se animen. Como saben, el trabajo hoy en día llega a quien está más capacitado y a quien tiene más información. Así que les animo a que se muevan en esa información, a que se muevan en redes, pero también en páginas web oficiales, y puedan conocerlo. Y en el día de hoy, que aprovechen esas dos últimas sesiones que tenemos, de unas oposiciones muy interesantes, muy centradas en ámbitos europeos y en sectores concretos de un gran interés actual, y que además no se parecen en nada al concepto oposición que tenemos en España de 100 temas o de 300 temas, en los que me tengo que sentar y cerrarme a estudiar durante dos años. Ya verán la información que notarán hoy, tanto Enrique como César, que muy amablemente se han acercado a Canarias para poder ofrecérnosla, que son pruebas en las que todos, con un mínimo de competencia lingüística y con competencias de resolución de problemas y de capacidad analítica, podrán acceder incluso mientras hacen alguna otra actividad, trabajar, terminar un máster de la abogacía, o por ejemplo también preparar otra oposición. Así que agradezco a todas las instituciones que han participado en el día de hoy, cuando les llamamos desde el Vicerrectorado y desde el Movimiento Europeo, estaban diciendo que sí antes de que les hiciésemos la propuesta, lo sabíamos, que participen con nosotros en el día de hoy, después participarán Europa Direct y el Centro de Documentación Europea, y también Eure, que Daniel Villón está en Tenerife y se conectará con nosotros a través de la Open WPGC, y tras ese primer inicio nos centraremos en el acceso a las instituciones de la Unión Europea, que es lo que verdaderamente nos acerca en el día de hoy. Gracias al Vicerrectorado por coger la iniciativa, junto con el Movimiento Europeo, a Lourdes, a Nicolás, con este entusiasmo, gracias a ustedes sobre todo por darle sentido. Si aquí estuviésemos nosotros tres y esta información no llegase, desde luego de poco serviría. Así que les animo a que la aprovechen y a que dentro de no mucho, cuando vayamos a la institución europea a presentar un proyecto desde la Universidad de Las Palmas, veamos un estudiante de esta universidad que está trabajando allí y que es funcionario de la Unión Europea. Y nos sintamos primero orgullosos de ellos y después reconozcamos el valor que tienen ustedes para poder acceder a eso. Así que gracias a todos y espero que les aproveche la jornada. Muy bien, muchas gracias, Luca. Le cedo la palabra ahora a Luna Sanieto, directora de la Asociación Fortunada de Emplea, María Lourdes. Bueno, en primer lugar, quiero darles a todos la prioridad, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y les deseo que esta jornada sea de la máxima utilidad para todos ustedes. Mi papel en esta mesa, básicamente, es hablarles de las acciones, de los proyectos fundamentales que desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, más concretamente, desde la Dirección de Empleabilidad que yo llevo, pues hemos implementado desde que accedimos al área de la ampliabilidad. Nosotros nos apoyamos en tres ejes fundamentales. Cuatro, vamos a decirlo así. Primero de todo, en el servicio de orientación laboral que se puso en funcionamiento a comienzos del año 2008 con una financiación del Servicio Canario de Empleo. En este servicio de orientación laboral específico para universitarios, tanto estudiantes como egresados, ponemos en marcha programas personalizados de inserción laboral. ¿En qué consiste esto? Bueno, el estudiante o el egresado va al Servicio de Orientación Laboral, que por cierto, para todos los que aquí les pueda interesar, está ubicado en la Facultad de Ciencias Jurídicas, en la cuarta planta del módulo B, mediante una llamada telefónica o una visita, pide cita, y se le hace una tutoría personalizada donde se le diagnostica su nivel competencial. Quiere decir que, lógicamente, en la universidad formamos, los estudiantes adquieren títulos académicos, pero muchas veces necesitan suplementos para la adquisición de habilidades y competencias para ser más empleables. Entonces, en este servicio, después de un diagnóstico previo personalizado, se le hace un itinerario personalizado, en función de las necesidades que se detecte que tiene este joven. Bien, se le introduce en sesiones formativas a modo de talleres, grupales y seminarios donde se le enseña desde hacer una carta de presentación, un currículum vite, hasta ir a un proceso de selección en una pyme o en una multinacional. De hecho, estos talleres, en muchos de los casos, los dan profesionales responsables de recursos humanos de grandes empresas o de pymes canarias. Bien, hay estudiantes que ya muestran inclinación por crear su propia empresa, pues porque tienen ideas empresariales, entonces, en este caso, se le redirige al centro de emprendimiento que tiene la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Y aquí también se le hace, no diría yo un itinerario personalizado, pero sí se le introduce en un programa de formativo donde va a adquirir los conocimientos básicos para crear una empresa, pues desde hacer un plan de viabilidad hasta estrategias de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. En esto nos ayudan tanto personal formado de la Fundación Universitaria como la EOI, que es la Escuela de Organización Industrial que depende, como todos ustedes saben, del Ministerio de Industria del Gobierno de España. Nosotros llevamos colaborando con la EOI, pues, seis años. Somos de las universidades que más programas de formación para el emprendimiento realizamos con la EOI. En este caso, son profesores de la propia EOI los que se trasladan aquí a nuestra universidad para dar cursos de iniciativa emprendedora universitaria. En estos cursos se acogen a muy pocos alumnos, unos 15-20 máximo, y aquí se les enseña a coordinarse con otros alumnos y a hacer proyectos multidisciplinares, es decir, que alumnos de distintas titulaciones o titulados ya puedan crear una empresa y presentarla públicamente. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, los proyectos de formación, los programas de formación para el emprendimiento son estos dos. El programa de creación y consolidación de empresas con el Servicio Canario de Empleo y el curso de emprendimiento universitario con la EOI. Todos los años, por lo menos, se hacen dos ediciones de cada uno de estos programas porque la demanda es grande. Este año, también se va a llevar a cabo este programa para los alumnos de la Universidad de Las Palmas que cursan sus estudios en los centros adscritos de Lanzarote porque ha habido una gran demanda y así lo hemos decidido y la EOI va a ir allí también a dar estos cursos. Además de esto, hemos suscrito convenios de colaboración con la Fundación DISA al amparo de la Cátedra para el Fomento del Emprendimiento Universitario de la Fundación DISA ULPGC. ¿Qué hacemos con este convenio? Pues básicamente hacemos estudios en donde vemos el perfil, cómo se va modificando el perfil de los emprendedores de la Universidad de Las Palmas, hacemos concursos de ideas, hacemos en estos programas que les he comentado antes, tanto de la EOI como del Servicio Canario de Empleo, pues premiamos a las mejores ideas empresariales que ponen, que salen de estos programas, de tal manera que el alumno o grupo de alumnos que tienen una buena idea saben que luego van a tener un premio simbólico, pero que les puede ayudar a poner en marcha esa idea dotado, como digo, con la Cátedra Fundación DISA para el Fomento del Espíritu Emprendedor. Además, también hacemos jornadas motivacionales por los distintos centros de nuestra Universidad y otras actividades con la Cátedra DISA. Otro de nuestros puntos, yo diría, que más resultados está teniendo en fomentar la empleabilidad o aumentar el grado de inserción de nuestros jóvenes universitarios es el programa de becas que llevamos a cabo o que gestionamos aquí en este vicerectorado. Llevamos ya, pues, no me equivoco, cinco ediciones del programa de becas Santander Cruze Pime. Este es un programa que cada año dota 5.000 becas a nivel nacional, pero en la Universidad de Las Palmas, por la buena gestión, tenemos más de 100 becas para nuestra universidad y consisten en que estudiantes universitarios hacen prácticas de tres o seis meses de duración prácticas remuneradas en pymes de nuestra provincia. Con lo cual, nosotros hacemos la gestión de la intermediación. Las pymes, previa convenio de colaboración con la Universidad de Las Palmas, nos demandan determinados perfiles de estudiantes universitarios y nosotros ponemos en contacto estos estudiantes que requieren que cumplen estos perfiles demandados con estas empresas. Evidentemente, nosotros hacemos el proceso de selección de los estudiantes en base a criterios de excelencia académica, básicamente, porque entendemos que es el método más objetivo de hacer la selección. La empresa tiene finalmente la última palabra para aceptar o no al estudiante en función del perfil. Este es un programa como digo para estudiantes universitarios que está teniendo un altísimo grado de inserción. En los últimos años estamos en niveles del 20% y estamos hablando de estudiantes, es decir, que muchísimos estudiantes que hacen esta beca luego la empresa les contrata o les prolonga otros seis meses la beca, que es otra de las posibilidades que tiene este programa. Las pymes, el coste para las pymes es cero porque la financiación es totalmente a cargo del Santander y la gestión la lleva a cabo la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También tenemos un interesante programa de becas con la multinacional Phyllis Morris. Básicamente es lo mismo, Phyllis Morris tiene a los 20 mejores estudiantes de los que concurren a esta convocatoria en sus empresas, en Phyllis Morris Canarias, algunos años los llevan también a Phyllis Morris Inglaterra, Phyllis Morris, Portugal, los han llevado también algunos años y estos estudiantes pues hacen prácticas en los distintos departamentos de esta multinacional, con lo cual adquieren unas competencias in situ trabajando en una multinacional de esta categoría. Y finalmente por segundo año consecutivo estamos gestionando un programa de becas para titulados universitarios, para titulados jóvenes titulados menores de 25 años universitarios y de ciclos formativos superiores de FP que son el programa de becas catalizados. Es un programa que se financia con Fondo Social Europeo y que lo gestionamos con el Servicio Canario de Empleo. Es un programa en el que 230 jóvenes menores de 25 años pero con un título van a estar recibiendo una formación online que corre a cargo de profesores expertos en la materia de la propia universidad y van a la vez a estar haciendo prácticas en empresas canarias. En empresas canarias. Es un programa que en la primera edición arrojó un porcentaje de inserción en torno al 60%. Tengamos en cuenta que además tiene la ventaja de que estos sí son ya titulados con lo cual a la empresa le sirve este programa como proceso de selección porque además los jóvenes a la vez están recibiendo formación competencial online a la vez que están en estas empresas. Además de todo esto tenemos una herramienta porque de nada servirían todas estas acciones si no tuviéramos un feedback continuo del resultado la trascendencia que están teniendo estas acciones. Nuestra herramienta como mencionó el vicerector anteriormente es el observatorio de empleo universitario de la Universidad de Las Palmas. Continuamente trabajamos con el OVECAN que es el observatorio de empleo de la comunidad autónoma de Canarias y también con la tesorería de la Seguridad Social donde nos dan estos datos continuos de inserción de nuestros estudiantes. No les he comentado que todos estos programas de becas que les he mencionado antes por supuesto el estudiante y el titulado ya está cotizando en la Seguridad Social desde el minuto cero de entrar en la empresa es decir que están ya cotizando lo cual es como saben muy importante de cara a su futuro. Bien además de esto bueno pues nosotros tenemos un estudiante que es representante de la Universidad de Las Palmas en el REPE es un estudiante que ya acabó su titulación y que el año pasado fue seleccionado entre estudiantes que competían de varias universidades españolas en el caso nuestro pues fue la Universidad de Las Palmas tuvo la posibilidad de tener un embajador un estudiante embajador que también tiene un enlace para publicar y publicitar todas estas convocatorias de empleo europeo que evidentemente es una vía de salida que nosotros tratamos de fomentar en nuestros estudiantes actualmente estamos en negociaciones para poner en marcha prácticas internacionales bueno más allá de la Unión Europea queremos implementar un plan de acción en Corea un intercambio de estudiantes de determinadas titulaciones de la Universidad de Las Palmas aprovechando los convenios de colaboración que la Universidad de Las Palmas ha suscrito con Corea que se plasman en el instituto coreano que hay ubicado en nuestra sede por tanto creemos que la movilidad también es importante pero para todo ello se necesita estar en posesión como decía de competencias de habilidades idiomáticas y de competencias para el empleo capacidad de negociación capacidad de trabajo en equipo capacidad de comunicación en fin todas estas competencias que nosotros desde este vicerrectorado tratamos de poner en marcha y tratamos de que adquieran todos los estudiantes que estén próximos a finalizar sus estudios y que se decidan a pasar por nuestro servicio de orientación para un diagnóstico previo bueno y como el tiempo apremia no quiero extenderme mucho más darles la bienvenida invitarles a todos los que deseen a acudir a nuestro servicio de orientación laboral que también como también anunció el vicerrector tiene una un punto específico de orientación para los universitarios y egresados que tienen algún grado de discapacidad y por este punto de orientación hemos recibido un reconocimiento especial de la UF y nada más por mi parte muchas gracias Lourdes yo creo que es una batería importante de acciones las que se están realizando pero como todo esto continúa a lo mejor ahora hay alguna porque ayer mismo estaba en Madrid con estos temas y estamos cerrando la posibilidad porque nos corresponde o nos han sido hemos sido destinados desde hace ya varios años en la Universidad de Las Palmas como la coordinadora de todas las universidades españolas públicas y privadas en temas de empleo universitario y estábamos negociando ayer con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social la posibilidad de utilizar el Fondo de Garantía Juvenil procedente del Fondo Social Europeo para intermediación por parte de las universidades españolas y yo creo que es un tema que está ahí también se lanzará próximamente 13 becas de excelencia para realizar prácticas en el Tribunal Supremo para los mejores estudiantes del ámbito jurídico y después estamos con la Universidad de La Laguna como no iba a ser de otra forma cerrando un plan de empleo universitario que presentaremos al gobierno de Canarias para seguramente tener financiación a través del famoso ITEC que ahora mismo está en boca de todos yo simplemente agradecerles a todos su presencia a las instituciones que colaboran gustaría mencionar también a Mercedes que siempre está colaborando con nosotros en todos los temas de empleabilidad en todos los temas de la Unión Europea con el Consejo de Canarias del Movimiento Europeo y con la Universidad muchas gracias por tu presencia aquí Mercedes y en general por supuesto a todos ustedes que apuesten por la formación porque en épocas complicadas lo mejor de todo es la formación los datos que se manejan es que la inserción mientras mayor es el nivel de formación es mucho mejor que de aquí a 15 años prácticamente dos de cada tres empleos que se creen estarán creados para universitarios que durante estos periodos de crisis tan duros que hemos tenido se ha creado empleo neto en el ámbito universitario lo que pasa es que han sido más universitarios y al final la cifra digamos no ha sido todo lo positivo que quisiéramos pero la apuesta por la formación la formación universitaria es esencial continúen formándose aprovechen todas las oportunidades como estas de conocer las oportunidades de empleo que hay en la Unión Europea todos los servicios que tiene la Universidad de las Palabras de la Canaria el gobierno de Canarias el gobierno nacional aprovechen todo esto y por supuesto nos tienen a su disposición para todo lo que ustedes estimen conveniente tanto al vice-rector a la directora al servicio de orientación laboral al consejo canario creo que estamos todos para ello para empujar para adelante para mejorar la situación de nuestros estudiantes porque al final lo que haremos es mejorar la situación de la sociedad canaria que es a la que nos debemos y que nos financia muchísimas gracias y en nombre del rector quedan inauguradas estas jornadas sobre oportunidades de empleo de la Unión Europea muchas gracias bien dentro del programa que teníamos en la jornada que aquí lo podemos ver ahora nos gustaría informarles de dos oportunidades de información que ustedes tienen sobre la realidad europea aquí en la isla pues a golpe de una en el campus y la otra en mitad del puerto así que creo que deberían aprovecharlas y estar y aprovecharlas de estar y poder hacerlas después vía OpenULPGC porque está en Tenerife conectaremos con Daniel Bellón que ahí lo ven y les hablará de las posibilidades de empleo que a través de EURES también pueden percibir ustedes información en el futuro Daniel nos está acompañando y le pedimos que mantenga la estancia hasta que terminemos estas dos primeras informaciones y después él podrá hablar con ustedes y cuando acabemos esta primera fase pues ya Enrique y César estarán con nosotros ¿de acuerdo Daniel? perfecto él está ahí ahora escribe y dice que sí entonces ya lo dejamos ahí a la fe ¿vale? venga nada Cristina Santana de Europa Direct les informará sobre la actividad de Europa Direct la reforma hola buenos días a todos muchas gracias muchas gracias a todos y todas por venir y a la universidad y al consejo canaria consejo a Lucas al consejo canario al movimiento europeo por invitarme es un privilegio para mí estar aquí porque creo que hablar del empleo en las instituciones europeas es un lujo y tener aquí a César y Enrique es un lujo también yo tuve la oportunidad de trabajar en Bruselas y la verdad que se los recomiendo no por obligación sino por experiencia vital pero bueno eso se los dejo a ustedes cuando los escuchen a lo que vengo voy a ser breve porque yo creo que no están aquí para oírme a mí sino para oírlos a ellos de verdad pero yo voy a estar por aquí porque si les queda alguna duda no duden en preguntarme Europa Direct es una oficina de información europea cofinanciada por la Unión Europea y el gobierno de Canarias ¿de qué se trata? el nombre Europa Direct parece una oficina de seguros o de paquetaje este urgente pero no el nombre es así viene de marca de Europa y somos los comunicadores somos una oficina de información o sea todo lo que quiere comunicar Europa pues nos lo manda a nosotros somos 55 oficinas en España y casi 200 y pico más en toda Europa y nos encargamos un poquito de todo somos la cara amable somos la open window la primera ventana del ciudadano nos encargamos de informar al ciudadano en nuestra región de lo que está pasando y también informamos a Europa de lo que pasa en la región hacemos feedback un poquito difícil porque en esta no es la mejor situación para informar por la crisis económica la crisis de los inmigrantes pero bueno estamos ahí nosotros intentamos atender al ciudadano aunque aunque hacemos una open window y una resigning point ¿qué significa eso? intentamos siempre atender al ciudadano aunque no sea de nuestra competencia intentamos redirigirlo por ejemplo si no es de nuestra competencia pero podemos decirle mira vaya delegación del gobierno o vaya tal intentamos hacerlo y si no llevarlo al otro punto porque nosotros somos generalistas intentamos llevarlo a quien lo haga mejor por eso intentamos llevarnos bien con todas las redes que trabajamos en el ámbito europeo con nuestros colegas y pues si es de trabajo pues con EURES si es de algo de universidad centro de documentación EURACSE Consejo Canario siete empresas Enterprise porque los especialistas siempre lo harán mejor pero si es algo generalista nosotros estamos ahí y si no también porque nosotros tenemos una relación privilegiada con la comisión y ellos nos atienden a nosotros también tenemos publicaciones si no las podemos pedir porque también tenemos una relación privilegiada con la biblioteca europea ahí lo pueden ver fuera tenemos un ejemplo un poco de la de la documentación contestamos a preguntas y organizamos eventos que tengan dimensión europea un poco este es el resumen pero hacemos un poquito de todo yo suelo decir que lo urgente lo hacemos al minuto y lo imposible tardarnos un poquito más porque la verdad que somos un cajón desastre como dice Lucas cada vez que me llama sí de antemano pero bueno para eso estamos un poco para llevar a Europa a todos los rincones yo digo que a veces somos como la Coca-Cola y bueno yo soy europeísta convencida por lo tanto el terreno está abonado yo les animo a que si les gusta si les gusta Europa pues que se esfuercen la oposición como dijo Lucas es indiferente a la española pero es muy bonita de estudiar y bueno es una oportunidad yo personalmente me lo pasé muy bien y creo que con mi experiencia vital está muy bien yo con esto termino estamos ubicados en Tomás Mie 38 como dice Lucas a un paso de la cantera nos pueden contactar via e-mail tenemos Facebook Twitter estamos en las redes sociales lo que sí si van a ir presencial llamen primero porque estoy sola y suelo estar como una caja de turrones por aquí y por allá pero bueno para cualquier cosa pues ya saben muchas gracias por estar y les animo que aprovechen bueno buenos días muchas gracias a todos por estar aquí yo en primer lugar quiero agradecer sobre todo a Lucas iba a decir en general a la organización pero sobre todo a Lucas que nos haya invitado a participar en esta jornada no solo en mi nombre sino también en el nombre de la directora de la biblioteca universitaria para poder explicarles un poquillo pues cuál es nuestro papel en esta en el papel que desempeña en nuestro centro de documentación europea como punto de información sobre Europa en el mundo universitario en nuestro entorno más inmediato como decía Cristina en esta tarde inmediata de cotidiana de acercar Europa a los ciudadanos al centro de documentación europea se encomienda fundamentalmente la labor de fomentar y consolidar la enseñanza e investigación sobre la integración europea en las instituciones en las que servimos en este caso en la universidad también los centros de documentación europea no solo en España sino en todos los territorios miembros en todos los estados miembros forman parte de la red Europa Directo y ya se comienzan a instalar a fundar en territorio en las diferentes universidades europeas allá por los años 80 se confieren por parte de la Comisión Europea a las diferentes universidades el nuestro el centro de documentación europea de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se crea mediante la resolución de 31 de marzo de 1998 y se renueva en el año 2005 mediante esta resolución el centro de documentación se adscribe directamente a la dirección de la biblioteca universitaria y son sus objetivos sobre todo y fundamentalmente cubrir las necesidades de docencia e investigación de toda la comunidad universitaria en asuntos que sean competencia de la Unión Europea pero sin olvidarnos del ciudadano de a pie porque también se establece en este convenio que el centro de documentación europea debe facilitar información a toda la sociedad canaria sobre la Unión Europea y sus políticas bueno ¿dónde estamos? pues ustedes la mayoría de ustedes son alumnos de jurídicas bien pues estamos en el edificio central de la biblioteca universitaria en el campus de Tafira junto a la biblioteca de ciencias de ciencias jurídicas y a la biblioteca de economía empresa y turismo formamos lo que es la biblioteca de ciencias sociales y físicamente la colección del centro de documentación europea ocupa una pequeña sala que si ustedes son los sirvos de la biblioteca conocerán igual les ha tocado estudiar en ella pero si no está al ladito de la sala noble la sala central de estudiar la biblioteca esa que tan fotografía es al cabo del año para dar publicidad a todos los eventos de la universidad allí en la planta la colección ocupa un lugar diferenciado del resto de la colección de las bibliotecas de ciencias económicas empresariales y de ciencias jurídicas y en la planta baja tienen acceso directo a lo que son las publicaciones periódicas la colección en papel del centro de documentación europea en la parte superior en la primera planta están colocados lo que son los manuales de estudio y las monografías sobre necesarias por ejemplo para cubrir líneas de investigación o sobre temas que estén de actualidad siempre claro relacionado con temas europeos el fondo es de libre acceso esto significa que cada uno de ustedes puede ir por allí consultarlo y si quiere coger se lo consulta en la sala se lo lleva en préstamo es decir pueden actuar con él exactamente igual que con el resto del fondo de las otras colecciones que hay en nuestra biblioteca ¿cómo se nutre nuestro fondo? ¿cómo llegan las publicaciones al fondo? pues fundamentalmente de dos maneras con cargo al presupuesto de la biblioteca universitaria adquirimos primero los manuales docentes que cada profesor a la hora de elaborar su proyecto docente de la asignatura para la titulación que se imparte allí pone en su proyecto como bibliografía recomendada pues bueno pues esos los adquirimos los ponemos a disposición de los estudiantes también se adquiere con cargo al fondo al presupuesto de la biblioteca universitaria las monografías que cubren las diferentes líneas de investigación sobre todo por el ámbito de conocimiento en el que se trata en ciencias jurídicas y en economía empresa y turismo y generalmente la iniciativa de adquisición en este caso parte del propio investigador tenemos una buena colección de publicaciones periódicas ya más en formato digital que en formato papel esto va como todo evolucionando y creo que son ocho títulos cuatro en inglés y tres en español y ya prácticamente salvo uno todo está ya en formato electrónico miren para no alargar demasiado yo llevo en el centro de documentación europea aunque en diferentes categorías profesionales desde que se creó desde que se creó desde que forma parte de nuestra biblioteca universitaria y si bien el servicio a la comunidad universitaria sigue siendo el mismo apoyar la docencia y la investigación en el ámbito en el ámbito europeo todo esto ha cambiado mucho yo recuerdo en los años 90 que nos llegaban finales de los 90 que nos llegaban publicaciones periódicamente muchísimas publicaciones pues imagínense en los documentos oficiales en sus tres series los tochos del tribunal de justicia en todas sus series todos los documentos que se emanan de lo que era el funcionamiento de cada organ de cada organismo de la Unión Europea bueno pues hoy todo eso ya no ya no llega vamos hoy bueno también recuerdo por ejemplo que el personal del centro de documentación europea tenía la exclusividad de consultar determinadas bases de datos por ejemplo Eurostat que hoy es a la que hoy puede acceder todo el mundo la base de datos de estadísticas pues accedía el personal del centro de documentación europea y con una clave y una contraseña que se proporcionaba en Bruselas o incluso una parte de la base de datos de legislación se hacía de la misma manera o sea el investigador el usuario realizaba una demanda de información y era el propio documentalista bibliotecario documentalista en que toda esa maraña buscaba y servía yo ya no sé ni siquiera si en correo electrónico creo que sí creo que ya sí a través del correo electrónico le mostraba la información hoy con todo lo que con todo lo que lo que hemos avanzado esto ya nuestras tareas nuestro perfil como como gestores de la información ha cambiado es totalmente diferente hoy nos centramos más en crear en organizar puntos de acceso a la información que es lo que hemos hecho organizar la información y crear un único punto de acceso que es lo que hemos intentado hacer con nuestra web del centro de documentación europea pueden acceder a ella desde la página de la biblioteca universitaria pretendemos difundir esa información con las herramientas que nos ha ofrecido que nos ofrece la web social hoy en día difundimos cosas que pasan eventos interesantes por ejemplo les invito a que lo conozcan un blog de las bibliotecas del área de ciencias sociales que se llama Entre Corchetes y ahí colgamos diferentes noticias diferentes cosas que nos parecen interesantes que tengan que ver con Canarias Europa la propia universidad el centro de documentación europea les invito a que lo conozcan y sobre todo y lo que me parece más importante nos centramos fundamentalmente en enseñar al usuario en enseñar en guiar al usuario a buscar información que sea pertinente y lo más exhaustiva posible en los canales más adecuados intentamos enseñarles dónde tienen que localizar si lo que buscan son estadísticas dónde tienen que mirar si lo que necesitan es un documento legislativo o algo que o un documento emanado de un determinado organismo a través de estos puntos de acceso enseñamos a lograr a buscar esta información y no solamente a buscarla sino enseñamos a gestionarla a gestionarla y sobre todo a usarla correctamente usarla correctamente con sus citas correspondientes para que bueno con este punto este pequeño granito de arena que nosotros pretendemos con él pretendemos cumplir ayudar a cumplir los objetivos de nuestra institución muchas gracias muchísimas gracias Cristina Ana por haber compartido este acto con nosotros yo les animo a todos a que aprovechen toda esta información es una lástima y tenemos que decirlo que no siempre esté aprovechada de la mejor manera pero a ustedes no les llega esa información como no les llega pues les pido que la aprovechen aquí que entren en la web que consulten que lo vean la anécdota que tenemos nosotros en el día a día nos pasa con los estudiantes que vienen a hacer un trabajo sin grado y cómo se cómo se cita bueno pues la biblioteca tiene un curso preparado para citar háganlo y cuando lo terminan menos mal ya voy sobre seguro bueno pues toda esa información está ahí a su disposición ¿de acuerdo? le agradezco a ambas que hayan participado en el día de hoy y ahora y ahora